Bien, bien, yo, yo, yo En la colmena abundan los cabezas huecas Que hacen huecas cuando nos miran llegar No es lo mismo hacerse de la pista gorda Que sudar la gota gorda para encima ¿Dónde vas con tanta prisa? Supongo a ninguna parte Si buscas llevarte del pastel tu parte Sin la masa preparar El menú es bastante extenso Exige más a tu cerebro Deja el ego y si no puedes deja el ras El sol sale para todos Y si todos trabajamos más fuerte Podrá brillar maravillanas Debo chitar a las ardillas Se trata de hacernos re Necesito razones para canciones Escribir, solo me dejo fluir Dividir mi vida Intento, estoy contento Porque sé que puedo hacerlo sobre un beat El hip, el hop, está en mi vida Me tienen en la mira Pero mi rap no se vende El sol sale para todos Nadie gana, nadie pierde Las reglas Viejo entre bases Memorias y lugares La vida de los mortales Y momentos ancestrales Camilando por la acera Nadie cuida de mi espalda Huele las traiciones Más cuando son de tu banda Pienso en mi presente También en mi futuro Treinta años inmaduros No son duros, lo aseguro Que el hardcore no es igual Que el ego, mi señor El hardcore es verdad Y el ego es ser verguero Soy lo que soy Porque lo vivo día a día Arkelao y el cretino Unidos por la poesía Un bombo y una caja Y mi pluma se desfasa Aplaudo a los que no critican Y solo trabajan Callado, callado Así funciona esto Unos textos verdaderos Complementan este imperio De rimas y verdades Un hip hop de puta madre El sol no es de nadie Nuestro hip hop Me las calles Me las calles Me las calles No necesito razones Para canciones escribir Solo me dejo fluir Divigir mi vida Intento, estoy contento Porque sé que puedo hacerlo Sobre un beat El hip hop Está en mi vida Me tienen en la mira Pero mi rap no se vende El sol sale para todos Nadie gana Nadie pierde El hip hop es cultura Cultívese El hip hop es futuro Apresúrate El hip hop en la casa De su puta madre Núdrate Inventate Date cuenta De que el tiempo Se consume Es uno Por ende nos une Fúñese un porro Y motívese Yeah Arkelao Cretino 2013 Yeah Yeah